qué tal amigos bienvenidos a mi cuarto de hotel este es mi cuarto de hotel me recibe así con las maestros dobel que la favorita de del hombre del señor o sea yo cuento con las lámparas estas lámparas son de la guerra de 1930 oye pero aparte de ser colonial mi cuarto amigos cuenta con una puerta que da méxico amigos tiene un un hay un escalón amigos y podemos ver el río bravo mi amigos hoy amigos y ahí méxico amigos prácticamente estoy aquí en la pura línea amigos amigos cuenta con un balcón con una cama amigos esta cama y cuenta con una puerta amigos volvemos a entrar a la habitación amigos cuenta con una sala tenebrosa así como que aquí va a salir me la llorona amigos pero no me va a salir amigos cuenta con un cuarto amigos que tiene una tele y que tiene amigos una bata amigos hay también tiene un cuadro amigos es un cuadro revolucionario amigos muy bonito y amigos también cuenta con cuatro almohadas y un edredón amigos también cuenta con algo para escribir en computación y cuenta con también con una como se llama este amigos se llama un close amigos amigos sentía algo escalofriante cuando dice a cuenta con un baño amigos este baño amigos cuenta con una taza donde yo ya cagué amigos aquí cagué muy rico un abanico que se lleva toda la peste un jacuzzi amigos guau y cuenta con una con una llave me voy a llevar a bañar ahorita amigos así que estoy en mi cuarto amigos mi compañero incrementarlo y mi maleta amigos bueno eso fue el tour de mi cuarto cuenta con unas alajas también que están disponibles ya aquí también cuando tú llegas cuenta con un horno microondas y algo amigos para lavarte las manos pero amigos bienvenidos a mi tour y bye para todas las chicas súper fans de sarape pop mañana empieza la mejor venta ya solamente quedan las últimas piezas de esta colaboración con josefina kenya beauty para que aprovechen chicas y si ya la tienen y les encanta aprovechen este pay one get one free en toda la colección hasta en los piercitos compras uno y el segundo es gratis con el código pogo y empieza mañana en los labiales en el face kit en las brochas en toda la colección chicas de sarape pop para que aprovechen las últimas piezas si ya la tienes y te encanta aprovecha el poco seo si nunca la pudiste ordenar es el momento poco seo para que agregues tus dos productos favoritos y agarres uno gratis se agregan dos pier kids pagan uno el segundo gratis se agregan tienen que agregar los dos productos al carrito ponen el código pogo y mañana van a aprovechar la venta de pay one para que la venta de pay one free Chicas, vean, aquí les voy a volver a dejar la página directa de JosefinaMexico.com para que entren a ver la colección de Cinderella X Vero Solís porque ya se están agotando algunas piezas, así que se las dejo aquí. Si están en Estados Unidos también hacen envíos y si están en México, pues vayan a ver todos los diseños. Por ejemplo, este de denim que está acá, está pintado a mano. Ya saben que todo está hecho a mano, bordado. Vean, esta de acá es una de mis favoritas. ¿Ven qué bonita? Y les haré un unboxing cuando llegue mi paquete, pero les quiero compartir obviamente todo antes para que ustedes también alcancen algo de esta colección, que es una colección súper bonita. ¿Saben que Josefina es una marca única, exclusiva? Así que no se pierdan esta colección de Cinderella con Vero Solís, chicas. Por eso les comparto los links y todo, porque así ya cuando me llegue mi paquete les voy a compartir y ustedes también estarán recibiendo sus órdenes. Así que aquí se las dejo para que entren órdenes a Estados Unidos también, por si están por acá mis chicas. Y ya saben si estás en México, ya saben que en Monterrey está la tienda y también pueden hacer sus órdenes online acá. Chicas, literal, apenas me quité las pestañas. Vean, les quiero enseñar sin la pestaña, con la pestaña. Y este es el estilo Crowley. Vean, aquí no tiene rímel, así que las voy a seguir usando. Vean qué bonitas. Estilo Crowley. Y están individual disponibles y también el set con los cinco estilos de esta colección. Aquí se los dejo, chicas, para que aprovechen y le den mucho, mucho, mucho uso a esta colección de pestañas. Súper bonita. ¡Vean! 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 Edgar Lehm, te mando un abrazo, muchas bendiciones, cuídete mucho. ¡Atenciónada, viejo verga! ¡Ánimo! Él está en Portland, en Corpus. Estás en... ¿cuándo? En Corpus. Corpus Christi. Lo acabo de ver. ¡Ah, está güey! Mira la oración de mi hijo de Book Camp, él está en el Air Force y ahí se ve. Mira, por eso ando acá. Me vale ver donde estés, te mando un abrazo. ¡Ánimo! Yo te digo. Un abrazo aquí cuando ayer... ¡Tapar la camiseta! ¡Eso está agarrándome! ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Ah, está! ¡Ahí está! ¡Eh, tomáte los puentes conmigo a ver que te tome! ¡Ahí! ¡Thank you! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Gracias, güey! ¡Sí! ¡Todo bien! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Y la guitarrera! ¡Ella, las agula! ¡Yo lleno al avión de puro músico! ¡A dormir! A ver, señáme ahí. ¡Vueltalo! ¡Ah, qué buena pieza! ¡Hando de secretario del chico! ¡Eh! ¡Qué buena pieza! La ingeniera. La charchetera. ¡Eh! Se ve muy caliente 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 Hey, what's up, boy? It's Crackin' Ball Ahí está mi bebé, mira Duró parado Un mes y medio, pero estamos trabajando Para El lado Del East Coast Mi papá de Rigo Yo no llego Y aquí está todo el equipón El Sprinter Y el Perron, ¿estás conmigo acá? A lo mejor yo tengo una parada nomás Voy a llegar a comprar unas camisas negras Aquí hay una regla No shoes Y no porque creemos en las series coreanas Sino que por el pizas negro Pero vean qué belleza Ya tengo rato que no nos olvidamos, ¿eh, compadre? Ya tenemos como dos meses Dos meses, pues Gracias por ver el pizas negro Gracias por ver el pizas negro Dios mío, Dios mío, Dios mío Gracias, ¿eh? Aprovecho, chavala Aprovecho, chavala Cinco Cinco, cuatro, tres, dos ¿Qué tal amigo? Que el ser honesto A mucha gente le molesta Entonces muchas veces Yo no me cae nada No tengo pelos en la lengua No tengo pelos en la lengua Ya me revisé Pero no, no tengo pelos en la lengua Proversión no dejarse Entonces a mí me raya la madre Te metes con mi esposa Con mis hijas Chicas, ¿qué onda? Vean, aquí ya estoy lista Le dije a Sol que viniera a maquillarme Rapidito, algo natural Y vean este súper glam que me hizo Y le dije a pelos Venme peinar así rapidito Y vean este súper peinado que me hizo Estoy encantada Love it, love it Oigan, no se les olvide que la colección Salape Pop está en Buy One Get One Free BOGO, Sell Para que aprovechen esta venta Ya quedan las últimas piezas Pueden aprovechar para agarrar sus brochas Su face palette Y también los labiales Así que aquí les dejo para que entren Necesitan poner chicas del código BOGO Y agregar los dos productos al carrito Y con el código BOGO Se les va a descontar automáticamente uno Porque es compra uno y el segundo gratis En toda la colección En los bundles individual En el PR kit En toda la colección Salape Pop Últimas piezas para que aprovechen Y tengan esta súper colección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!